Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo García, ella es mi esposa Aralja Mendoza. Somos de la ciudad de Tarapoto y actualmente estamos ya finalizando una maravillosa experiencia con Touring Perú. Hemos disfrutado de siete días. Durante estos siete días hemos ido a diferentes tours, hemos visitado la ciudad de Cusco, las distintas ruinas, la ciudadela de Machu Picchu y nuestra experiencia ha sido muy agradable. Realmente hemos tenido una muy grata recibida por parte de la empresa Touring Perú. Han sido muy puntuales. Siempre un día antes de los tours se han mantenido en contacto con nosotros. Hemos coordinado todos los detalles de los tours desde un mes antes de venir a la ciudad y durante nuestra estadía. Realmente ha sido una experiencia muy agradable y recomendaría 100% a la empresa y me gustaría volver nuevamente a la ciudad de Cusco para poder disfrutar nuevamente estas experiencias que nos han agradado mucho. Sí, sobre todo la comida, han encontrado desayuno, han invitado también almuerzo, el almuerzo en la ciudad de Machu Picchu, muy específico, muy rico, la gente muy amable con nosotros, las visitaciones que nos daban en diferentes tours. Estamos muy satisfechos con Touring Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.